Dale, uno, dos, tres Pero no sabe bailar No, no, es que no Aquí estoy con una princesita, ¿cierto? Mejor dicho, princesota ¿De dónde eres? De Venezuela De Venezuela, aquí representando Maduro, ¿cierto? No Y estamos representando aquí Maduro Pero espérate, ¿cómo te llaman? Johanna Johanna, a mí me dijeron que la Johanna mienten ¿Será mentira o será verdad? Es verdad A mí No ¿Y por qué yo sé que mienten? No, no sé, pero yo sí sé mentirosa, un poquito Ok, mi amor Vea, vea Présame tu mano Présame tu mano, esta No, la otra, la otra Bueno, esta Vean esa belleza que solamente se encuentra aquí Es de Venezuela, ¿cierto? Sí Obvio, vea, vea Una vueltica Otro por si secaron con la cana Otro, otro Cielos, qué macizo Listo Vamos con la pregunta ¿Te gusta arriba o abajo? Arriba Amiga, y por qué arriba Para tener el control Digo yo, no sé Golosa Aquí en el medio No, no, aquí Diego, no te rígues porque me hacéis reír Mejor, yo, te salvaste de mí, maldito Pero, o sea, pero ¿por qué te gusta arriba? Para tener el control ¿El control de qué? De la situación, de todas las situaciones Siempre me gusta estar arriba ¿Y la última vez que estuviste arriba, ¿cuándo fue? Siempre estoy arriba ¿Estás arriba? Sí Y, dígame la verdad ¿Te gusta? ¿Por qué? O sea, tiene que haber una conclusión ¿Por qué te gusta arriba? ¿Por qué te dije? Porque me gusta tener el control de las situaciones Me gusta dominar el control Me gusta dominar Sí, exactamente ¿Y a quién le domina? A todo el mundo Diablos, señorita Pero yo te estoy preguntando Si te gusta arriba o abajo Pero aquí en la piedra Ah, en la piedra también arriba Nos vamos a entender muy bien ¿Te gusta Maduro o no te gusta Maduro? No, para nada ¿Por qué no te gusta Maduro? No, porque es un burro Pero es que a mí me gusta Maduro A mí no A mí me encanta A mí el plato de Maduro me encanta Bueno, ese sí Ah, mamoncita, mija Mi amor, mira A mí me llaman que las mujeres de Venezuela saben bailar ¿Será mentira o será verdad? Verdad Podemos hacer un perreito hasta abajo A mí No ¿O usted me baila o yo le bailo? Bueno, tú me bailas Bueno, listo, ahora sí vamos a lo bueno Eso va en 3, 2, 1 Dale, en perreito Dale Dale, 1, 2, 3 Pero no sabe bailar No, no, es que no pueda O sea, me regaña mi novio Me va a decir Un germen no te vas Y después yo te digo Dos germen no te vas Y después yo Usted me dice tres germen Y así eso hasta llegar hasta el 10 Ok Pero durito Ok Le hice eso va en 3, 2, 1 Un germen no te vas Dos germen no te vas Tres germen no te vas Cuatro germen no te vas Ahora sí viene lo chido Cinco germen no te vas Amiga Si te gusta Que El huevo Mi